Yo acabo de llegar de trabajar De hacer unos fits Porque eso es trabajo Saludo a la gente de Before You que estuvo ahí un rato La cosa es que llegué y Kari se volvió loca Kari pintó el balcón ¿Y cómo quedó eso? Kari pintó esta pared No era necesario pero la pintó Tenía manchas o sea Tenía manchas Kari Tenía como A ella le da como Yo creo que Kari en la vida anterior era schnauzer Y ella olfatea Parece que tenía hongo En algún sitio y le pasó paño A todas las paredes y acaba de dejar esto Clean shine ¿Vieron la camisa que tengo puesta? ¿Ustedes saben de quién es esta camisa? Esta camisa es del campeón nacional de Montemayor de Puerto Rico Jacob Daniel Morales Le voy a dejar el link por si te interesa Le voy a poner el link aquí de una página de la Voy a poner el número de teléfono para que lo llamen Por si te interesa Yo tengo la vespa abandonada Vamos a bregar con la vespa Se supone que lo iba a hacer yo Pero Papi no me deja porque yo no sé Así que No sabe y no tiene posibilidad de aprender Mira aquí está La cajita de Esto es la cajita del filtro del aire Pero hay que sacar esto primero Para poder llegar al aire Ahí tienes un carburador de vespa Tiene más carburador que el motor ¿Verdad? ¿Por qué sacamos el carburador pa? Chequea el nivel de la flota Volumen Un poquito de ácido Para que quede nuevo Bueno Papi sacó el carburador Lo desmontó Completo Se limpió Se le pegó una piecita Que vamos a mandar a buscar Pero que no hay aquí ahora mismo Así que lo tuvimos que pegar para resolver Y ahora va para adentro otra vez Está igual que ahorita Ya prendía cari vino para tratar de salvar aunque sea una bolsa de hielo más exactamente esto hace 11 meses quizás un año atrás esto era lo que todo el mundo estaba buscando y es un crimen hacer eso inclusive esto en algunos países ahora mismo sigue siendo oro esta o la otra acá no caben las dos están medio pasillas mira para allá el colador caben las dos yo creo si hay 10 libras de hielo en vez de 20 llevo un mes paseando no tenemos donde guardar la neverita pero va a aparecer cari no te preocupes que va a aparecer yo estoy enfermo ahora mismo el frío y la llovizna que cogí allá arriba en ahí bonito me jodieron la garganta y me estoy poniendo peor cada vez o sea hay unas pastillas que se llaman acitromicin que son tres pastillas que en guayama tú compras por 12 pesos 12 pesos al lado de casa los venden por 25 y pues cari va a ir ahora me va a hacer ese favor porque como yo estoy enfermo ella va a ir aquí al lado y va a tratar de conseguirla porque ya no puedo hacer nada me siento mal de verdad y mira está lloviendo yo no voy a irme pero te puede ir en una motorita por eso tengo que arrancar a la hora vas a abrir y dejar la motor ahí porque la tengo que dejar ahí porque el sereno y eso no pero tengo que avanzar son las 5 a las 6 que hay el sereno no puedo aguantar sereno a la guagua ya lo que íbamos a hacer a la máquina se lo hicimos se supone que va a mejorar la hora coger un poquito más en alta hay que hacerle par de cositas cambiarle el espal y unos cuantos detallitos pero vamos a ir poco a poco porque si no se nos acaba el trabajo en un día va a empezar a llover yo no me puedo mojar vamos para acaso me acabo de comer una carnecita guisa que cari hizo estaba bien buena estaba muy buena pero estaba buena estaba qué? no que estaba buena pero otra vez dijiste que estaba sana estaba buena no estaba buena bien buena esto es lo que cari me iba a conseguir para la infección de garganta esto es de lo mejor que yo he probado acetromicin depende de donde lo compres si lo compras aquí detrás vale 25 dólares si lo compras en guayama vale 11 dólares si lo compras en corosal vale 11 dólares si lo compras en la número 2 vale 15 así que está bien fuimos a la número 2 digo cari fue me la compro porque yo estoy enfermo me la compro son 3 pastillas te tomas una hoy una mañana y una pasado y se supone que ya se te quite todo no me quería tomar los antibióticos porque se supone que mañana me van a hacer la segunda prueba de bio2max y los antibióticos te bajan la resistencia bastante te sientes débil no sé que es peor si ir enfermo a la prueba o ir con anyway me lo voy a tomar han pasado par de horas desde que bueno básicamente es al otro día estoy en plaza con cari lo estoy acompañando aquí al banco a que ya pague sus cosas y pues quería hacer un video este vlog va a su ir hoy mismo o sea es un vlog de los días la cosa es que quería darle un update de mi condición de salud gracias a esa pastilla ya estoy mucho mejor hoy yo tenía la segunda prueba del bio2max así que llamé a Manuel Massa y a la OPR me dijo que no debía hacer la prueba enfermo creo que estar corriendo 15 minutos a tope como cosa y eso no debe ser muy saludable además de que la máscara la van a tener que botar y la máquina también la pospusión para aquí a dos semanas ¿qué tú crees de esto? deberían cambiarle por lo menos las bolitas o no? ya si algo huele a gaveta a plaza por favor mañana no abochornense que a mí que soy ya cari te tengo que señalar algo doloroso estamos en marcha el con cari como de costumbre esto es para echar la tarde aquí esto no esto son estos son estos son duran esto es un covid yo pensé lo vi en un momento y no sé que combinaban con la bicicleta esto esto duran pero mira están estas covid ¿verdad? esto vale a dos y pico están en 79 ¿verdad? ya veo tu sufrimiento estas tenis yo las compré cuando salieron que van como van como dos años ¿verdad? van como dos años costaron 240 pesos la última vez que me compré no están ni así de caro no vuelvo en mi vida miren esto 59.99 esto nunca estuvo 78 esto valía 240 pesos son media 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 compratela tiene los dos ahí quedan unos de mis ahí bueno hoy parece que va a ser un día de yo no sé si ustedes sabían pero hay un turisteo que es de Marshalls que es como está el turismo gastronómico el turismo deportivo el turismo este ¿medicinales? ¿no? si hay turismo médico turismo médico ¿verdad? cuando la gente va a hacerse las tetas a Colombia que se yo pero hay un turismo que es exclusivo de Marshalls ya vinimos a uno ahora vamos para el próximo continuamos con el turismo Marshallístico miren la cara de alegría cada vez que esta muchacha se aproxima a Marshalls ¿qué tienen los Marshalls que le gustan tanto a las mujeres? ¿qué tienen los Marshalls que tanto le gustan a las mujeres? no, sabe de verdad es como como un player como si llegaran a Disney no lo puedo creer ¿verdad? yo no sé si ustedes han notado pero cada vez Marshalls traía cosas buenas para hombres tenía calzoncillos chéveres tenía pantalones cortos chéveres pero cada vez tiene menos cosas para hombres no sé por lo menos esa es mi percepción me debes un pretzel vamos para allá ¿por qué es que viene aquí? yo le dije yo la acompañaba si me apagaba un pretzel así que vamos a buscar un pretzel si no te quedas molestando bueno con el pretzel tienes una gracia de 20 minutos 20 minutos esto es lo que yo hago mientras Kari compra me siento en estos muebles de venta esperar 45 minutos que ya termino por lo menos le saque el pretzel y un gatorade para perro para perro ¿quién va a cargar un perro así? por un momento más ¿quién va a cargar un perro así? la gente de Guaynau por favor esto es cosa de gente de Guaynau linda tú por Guayama cargando esto como un perro por la plaza ¿cuánto vale? 150 miren la cantidad de botellas de coquito o de pitor porque sabe Dios para que los quiere que Kari acaba de comprar miren esto 50 botellas de coquito ¿podemos ofrecer coquito Kari? ¿podemos ofrecer coquito? hay coquito ya esto es una orden que le hicieron pero si usted quiere coquito hable con Kari con o sin ron las dos se las prepara compraste un gato es Marchars ¿tengan eso para casa? vamos una de las compras de Marchars fue este cuadro ¿no? este marco para poner una foto que tenemos hace ya bastante tiempo que es uno de los lugares más bonitos que he visitado y ahora vamos a montarlo miren que cosa más linda mi pareja más linda miren para allá que belleza Kari se me sincera en este tiempo en el que he estado todo el tiempo contigo aquí o sea llevo ya yo no sé desde cuando yo dejé de trabajar para otra persona o sea porque yo sigo trabajando pero para mí ¿ha sido fácil estar más tiempo conmigo? un poco más trabajoso porque hay que siempre tiene hambre hay impresiones no, claro hay que hacer más compras la cosa es que de verdad yo para mí a mí me encanta estar contigo aquí nos amanecemos viendo televisión nos amanecemos viendo televisión grabamos hago lo más que me gusta es que hago cosas diferentes todos los días digo no es que soy el más radical y hago cosas extremas todos los días pero todos los días hago algo diferente me busco los chavos de una manera diferente depende de mí lo que yo quiera hacer o sea depende de mí como yo le decía Kari ahorita tenemos tiempo y estamos viviendo bien así que vamos bien siento que vamos bien yo no quiero ser un motivador de esto porque eso hay mucho pero si usted no como siempre digo si usted no está a gusto en su trabajo si usted no está complacido con lo que está haciendo empiece a trabajar para cambiarlo no hace falta tanto dinero para vivir bien es la realidad después que usted sepa administrar lo que tiene bueno exacto tengan muchas deudas ahí está si usted no tiene deudas usted va a vivir bien estoy hablando de mierda esto se acaba ¡Suscríbete al canal!